Algo está pasando Es que te quiero tanto amor Nada está cerrado No se tuvo un mundo de oro Me estaba preguntando Me estaba preguntando Estaba siempre me y así Ellos estaban oxidando Yo estaba por creer Amor Ah, no te leyes tanto de mí Ah, más fuerte No te leyes tanto de mí No estaba preguntando No estaba preguntando Estaba alucinando bien Ellos estaban tan cromados Estaba por creer en No te leyes tanto de mí 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 Estábamos preocupados No te alegres, no te alegres, no te alegres No te alegres, no mi No te alegres, no... No te alegres, no mi No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!